¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión vamos a encontrar el perímetro de este hexágono pero este hexágono es un hexágono regular que tiene expresiones algebraicas en sus lados aquí sólo me dan uno de los lados, pero como sabemos que es regular este lado, este lado, este lado, este lado y este otro miden exactamente lo mismo miden 2x cuadrado menos 8x más 4 ¿Y el perímetro cómo se halla? Pues se suman todos los lados en este caso tendríamos que sumar 6 veces este número y lo podemos hacer de manera vertical por ejemplo, tomo 2x cuadrado menos 8x más 4 lo sumo con el segundo lado que es 2x cuadrado menos 8x más 4 y esto con el tercer lado que también mide lo mismo y así lo hago hasta sumar 6 veces la misma expresión una vez tengamos la misma expresión 6 veces la sumamos más 4, 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 todo esto el 4 sumado 6 veces por sí mismo me da 24 más 24, menos 8x, menos 8x y así sumando todos estos números me queda menos 48x y lo mismo hacemos aquí 2x cuadrado más 2x cuadrado más 2x cuadrado y sumamos todos y al final vamos a tener 12x al cuadrado y de esta manera ya tengo el perímetro vean lo fácil que es pero hay otra manera mucho más sencilla y les explico el perímetro de un hexágono regular se encuentra multiplicando 6 por su lado no importa cuál ya que todos deberían medir lo mismo entonces el perímetro es igual a multiplicar 6 por el lado que es 2x al cuadrado menos 8x más 4 aquí aplicamos la propiedad distributiva que nos indica que hay que multiplicar el 6 por 2x cuadrado hay que multiplicar el 6 por el menos 8 y hay que multiplicar el 6 por el más 4 el perímetro es igual a 6 por 2x pues 12x cuadrado a 6 por menos 8x menos 48x y a 6 por más 4 más 24 y de esta forma ya tengo el perímetro es una forma distinta a la primera pero es igualmente válida cualquiera de las dos formas que utilicen ustedes para encontrar el perímetro de un hexágono con expresiones algebraicas les va a servir si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios el permiso de un pie roto y luego tenemos si cuando